A Tempo tiene un qué y un cómo. El qué marca el nacimiento de A Tempo en el año 2005, porque nosotros nacimos como un proyecto desde el principio del restaurante que solamente abriese los fines de semana. El cómo surge en el año 2012, donde la marca A Tempo aparece, veníamos de un restaurante familiar que era gamba de oro, mediterránea, pero el weekend nace en el año 2012, donde ya definitivamente le queríamos decir a todos los clientes que abriamos únicamente los fines de semana, para poder estar más tiempo con nuestros hijos y conciliar la vida laboral con la vida familiar. La palabra bistró surge de tres amigos que un día llegaron cuando estábamos un poco perdidos, así digo, como sin rumbo, y uno de ellos, profesor de francés, nos definió como un bistró porque le recordaba a los viejos cafés de París. Nos venía bien porque teníamos capotas en el exterior y nos venía bien por nuestra definición de restaurante, porque nos gusta más ser un gastrobar que no un restaurante elitista, un restaurante de lujo, eso no nos gusta. Nos definimos más como un restaurante inclusivo, donde no se queda la gente fuera, sino que aquel que quiere pasar un día especial, que quiere celebrar algo, incluso esa gente, puedo venir. No dejamos excluir, no nos gusta, preferimos incluir. Ya que José Luis nos definió como un bistró, pues fueron surgiendo cosas que nos iban trayendo a ese París que él vivía cuando él venía aquí. Y entonces, pues cada vez que teníamos que adaptar alguna imagen, en un San Valentín, por ejemplo, que sería el día más importante para nosotros en el restaurante, pues adoptábamos figuras como la Torre Eiffel, fotografías de Notre Dame, o cosas que nos recuerdan el Molino Rojo, porque en sí se veía como romántico. Y romántico sería la definición que queríamos dar de nuestros restaurantes. Comparto la actividad de restaurador con la actividad de docente, y uno de los cursos que normalmente doy son de sumilleres, de cata de vino, y entonces una cosa que nos transformó el restaurante fue una ponencia de François Sartier en Barcelona, a la que pude ir, y hablaba del maridaje molecular. Entonces entendimos que, partiendo de los vinos que nos gustaban, podíamos hacer platos. Y la palabra maridaje la teníamos perfecta, porque es fácil, hablando con Mónica, dibujé, es decir, Mónica, me gustaría que utilizase estos ingredientes para hacer un plato. Y ella perfectamente entendía lo que yo le estaba diciendo, de manera que podía sacar platos, que probándolos con los vinos que a mí me gustaban, resultasen placenteros. La cocina que nosotros hacemos está basada en el maridaje que se hace fuera, para que la sensación en boca sea, bueno, para nosotros, brutal en sí, porque es una mezcla, tanto si la hacemos con gin toni, como si la hacemos con vino, con cerveza. Bueno, yo empecé a cocinar con mi madre, porque me gustaba, luego ya conocí a Paquito y me metí de lleno, lo que era, porque él tenía un restaurante con sus padres, y ahora lo que hago verdaderamente lo hago con amor y pasión.